Mananabe, mananabe, mananabe Vive, 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 vive Al máximo, al máximo Vive, vive, vive al máximo Al máximo, al máximo Pipe, pipe, pipe al máximo Tú me llevas muy lejos volando al más allá Serpenteando como anaconda Por el universo y al allá Y cuando me conecto con tu fuerza universal Despertando de alegría Recordándole muría Al máximo Vive, vive, vive al máximo Al máximo Al máximo Así es Vive, vive, vive al máximo Because every day Is a blessing from my soul Live to the, live to the, live to the, live to the maximo Yeah Because every day Is a blessing from my soul Live to the, live to the, live to the, live to the maximo Al máximo Al máximo Al máximo Al máximo Vive, vive, vive al máximo Ajá Al máximo Al máximo Así es Vive, vive, vive al máximo Y cada día es un instante para ver lo realmente importante Puede ser que no haya nada más simple que solo ser Uno solo con mi tribu Uno solo con mi tribu, con mi gente Si la familia se conecta en la tierra Con la diosa mamacoya y amaya Por eso vive cada instante al máximo Y si tu corazón te habla escúchalo Al máximo Al máximo Yeah Vive, vive, vive al máximo Siempre al máximo Al máximo Vive, vive, vive al máximo Al máximo Im tribu, vive al máximo Al máximo Al máximo ¡Gracias!